Hola, bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo coser una costura doble, que se suele utilizar mucho para tejido de punto, de licra, para hacer lo que es el dobladillo, o también para los típicos jeans con tejido vaquero, como costura, digamos, industrial. Y bueno, te voy a enseñar cómo coserla sin la aguja doble. Ya sabéis que, bueno, la aguja doble literalmente son dos agujas, que entre una y otra, pues, podemos encontrar distintos anchos, digamos, de lo que es el paralelo entre una costura y otra. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo coserla sin necesidad de esa aguja, y sin depender de la medida que tengamos. Es decir, si una vez le queremos dar medio, pues medio, si otra vez le queremos dar uno, uno. Y nada, te voy a enseñar dos formas de coserlo para que encima te quede perfecto. Así que nada, si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el siguiente vídeo y ponlo en práctica. Bueno, para la primera opción vamos a pasar un pespunte recto, normal, de más o menos un largo de entre 2 y 3, y rematando al inicio y al final. Y bueno, hacemos el pespunte recto, rematando al inicio y al final. Y una vez está hecho el pespunte, vamos a utilizar una de las técnicas, porque os voy a enseñar dos, que va a ser guiándonos del prensatelas. Puede ser o bien a este lado o a este, cualquiera de los dos nos vale. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este mismo y si quieres más, pues retira un poquito más y vas teniendo en cuenta que aunque el pespunte no vaya justo al prensatelas, pero procura mantener siempre más o menos la misma distancia. Yo lo voy a colocar justo al pespunte, no justo encima, sino ligeramente ahí, que justo donde acaba el prensatela empieza el pespunte. Y lo mismo, empezamos rematando al inicio y al final. Y a lo largo de la costura yo me voy a guiar que el prensatela vaya por la puntada. No me voy a fijar aquí, me voy a fijar aquí. Y así nos quedaría, fíjate. Y ahora voy a enseñar cómo hacerlo con la siguiente técnica. Bueno, pasamos un pespunte recto al igual que hicimos antes. Y bueno, para esta técnica vamos a pasar a esta puntada, que es igual, es una puntada recta, pero la aguja se desplaza hacia un lado. Y ahora veréis lo que vamos a hacer. Voy a pasar la costura, en esta ocasión sí que me voy a fijar justo en el centro, porque voy a hacer que la costura que habíamos hecho pase justo por ahí, por el centro, por la ranura del prensatelas. Y la aguja que está desplazada me va a coser justo en paralelo. Si queréis, para que no os queden muy juntas, porque como digo, aquí es apenas medio centímetro, podéis meter la puntada un poquito más desplazada del centro. Podéis guiarlo como queráis. Lo importante es que vayáis siempre siguiendo el mismo patrón, ¿vale? Para que os quede bien paralela. También os podéis guiar, por ejemplo, por esta parte del prensatelas, y así os quedará también más ancho. Ya depende del gusto y de la característica que estemos buscando. Me voy a guiar, por ejemplo, por ahí, a ver cómo nos queda. También es cuestión de ir probando. Y nos queda algo así. Nos queda exactamente igual que la otra, pero con esta técnica. También una separación prudencial. Si sigo la costura por el centro del prensatelas, me va a quedar mucho más pegadita. Como digo, esto ya es cuestión de gusto. Si queréis, podemos probar a ver qué tal. Primero vamos a coser recto. Y en esta ocasión, pues bueno, me voy a guiar por justo al centro del prensatelas. Que yo vaya viendo que la costura va quedando justo ahí en el centro. Y empezamos a coser. Aquí nos va a quedar mucho más juntas. Desplazamos la aguja. Y así nos quedaría siguiendo justo el centro del prensatelas. Como ves, te queda mucho más juntita. Así que es cuestión de gusto. A lo mejor esto, pues para un dobladillo de una prenda de licra o de punto, pues te va a quedar mucho más bonito. Mientras que esta, para una costura de tejido tipo jeans y demás, pues es a lo mejor la más indicada. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre, siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, escríbeme debajo en los comentarios, que yo estaré encantada de ayudarte siempre que pueda. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.